Muy pronto en La Risa es Bella Llega Antes y después Antes ¿Sabes una cosa mi amor? ¿Qué mi amor? La pasé tan linda lo de tu mamá hoy ¿En serio? En serio, de verdad Ay, qué bueno mi amor, me encanta Y lo más lindo de todo es que la quiero pasar mejor aún ahora ¿Ahora? ¿Y cómo mi amor? Así mi amor Así Ay, no pare mi amor Ay, así mi amor, no pares No pares mi amor, no pares Después No empieces No empieces No empieces Antes Bebé, ¿qué estás haciendo? Nada, bebe un poco de deporte en la página que me encanta Bien, ¿qué pasa? No, estoy viendo cómo fumar mi amor, te queda Lo apago Tan lindo el cigarrillo, no, no lo apagues, me encanta cómo te queda, te hace tan viril ¿En serio? Después Apaga ese cigarrillo, ¿querés? O el señorita no se dio cuenta que la traceta pasada de olor a nicotina Antes Amor ¿Qué mi amor? ¿Sabés lo que siento cuando... Cuando paso mis manos por tu cuerpo? ¿Qué sentís, bebé? Siento como que estuviese tocando una seda que se desvanece entre mis manos Después Esta crema que me pongo es para la celulitis ¿Por qué no te pones una en contra de la celulitis? Antes Mi amor, ¿se puede saber qué estás haciendo? Sí, mi amor, me estoy maquillando así me podés ver más linda Pero si vos no necesitas maquillarte, sos un bomboncito a cara limpia Después ¿Se puede saber qué estás haciendo? Terminé de maquillarme para estar más linda ¿Y cuándo te va a hacer efecto? Antes ¿Y tú, Roberto Carrara, prometes serle fiel hasta que la muerte los separe? Sí Sí Sí, sí, sí Me quiero matar No, mucho trabajo, mi amor Me voy a tener que quedar haciendo horas extras Sí, es que me dan ligazgo Se fue todo el mundo ya Y bueno, anda a acostarte tranquila, mi amor Anda a acostarte tranquilita Te mando Un besito, ¿eh? Antes Había una vez Después Fin Estas son las increíbles historias verdaderas de personas que enfrentaron su hora más desesperada Y pidieron para contarlo Está a punto de ser testigo de Los videos más sorprendentes en La Risa Esbella Forward, Texas Un intruso se prepara para irrumpir en el almacén de licores de Paul a través del conducto del aire Pero hay un problema El hombre ha estado de bien Como puede, finalmente logra llegar al techo Este sujeto esperaba entrar fácilmente Pero no fácil Definitivamente alcohol y robo no se mezclan Las placas de yeso logran amortiguar su caída Pero no las botellas que caen sobre su cabeza Ignorando el dolor El hombre se incorpora tambaleando Toma un carro de compras Y camina por las secciones Llenándolo con licor Después vacía la registradora Y toma algunos paquetes de cigarrillos Está satisfecho con su botina Así que está listo para irse Pero hay otro problema Estas son unas pesadas puertas con vidrio a prueba de vanas Trata de romperlas con el carro Y no puede Pero es hora del plan B El hombre decide salir por donde entró Sube a una escalera Pero aún no está sobre Se resbala y cae sobre uno de los estantes Derrotado el ladrón finalmente se rinde Se sienta Enciende un cigarrillo Y espera a la policía Toma un teléfono y llama Licorería Si aquí lo saben Acá en la 10 No, yo caí a las 4 y 4 A la licorería a las 4 y media Y 5 y a las 4 Yo quiero que vengan a entrar No, no quiero entrar Quiero que vengan a abrir Así yo puedo salir ¿Quién habla? El estúpido habla Estas imágenes son reales El estará sneo El estúpido levanta 19